Especial dedicación para Carlos Ferraiz Desde el refugio subterráneo, el de la lírica blindada Un puro jale bien derecho A mi la escuela nunca me gustó De morro siempre anduve tras un billeto Y ahora la giro de empresario Mas nunca pierdo la humildad, yo sigo siendo de barrio A mi la escuela nunca me gustó De morro siempre anduve tras un billeto Y ahora la giro de empresario Mas nunca pierdo la humildad, yo sigo siendo de barrio Yo soy Carlos Mauricio Ferraiz, me presento Del mero Coahuila, nacido allá en Morelos La vida es brava, hay que saberla domar Y en esta rola les cuento como lo pude lograr Desde que estaba bien morro nunca se me dio el estudio Lo mío era el negocio, para eso si eras tú Te he sabido trabajar y ganarme mis billetes Ya le he calado a todo nomás pa' que no me cuenten Con altas y bajas pero siempre de pie Fue el ejemplo de mis padres nunca dejarse vencer Es por eso que anda ahorita subiendo como espuma Pero nunca me olvido que tuve que darle lucha Los pinches envidiosos me quieren ver abajo Pero hasta la fecha con ganas se están quedando Yo sigo generando si para esto nací No olvido de donde vengo ni pa' donde quiero ir A mi la escuela nunca me gustó Desde morro siempre anduve tras un billeto Y ahora la giro de empresario Mas nunca pierdo la humildad Yo sigo siendo de barrio A mi la escuela nunca me gustó Desde morro siempre anduve tras un billeto Y ahora la giro de empresario Mas nunca pierdo la humildad Yo sigo siendo de barrio Siempre al millón con los míos, con mi gente Y a los que son culeros los mando a chingar a 20 La familia es primero, eso que ni se discuta Mis tres hijos, mi vida, por ello sigo en la lucha Mi vicio es el dinero y mi gusto son los carros Pero ser humilde es algo que me ha resaltado Con rayas en el cuerpo y mi apellido tatuado Soy el Ferrari, cinco aguilando, zumbando Por cinco manantiales siempre me la navego No soy problemático pero yo no me dejo Me gusta la fiesta y andar en el desmadre Con Junior a mi lado, siempre firme mi compadre Mucha gente decía que no tenía futuro Pero se equivocaron y ahora se quedaron nudos En mi carrito negro deportivo me verán Soy aquel morro empresario que la supo jinetear A mi la escuela nunca me gustó Cinco manantiales de parte del Ferrari ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.